Ya me están disparando así que vamos a rodear un poquito, con cuidado LOL, madre mía, la de balas que nos están dando Ok, ay madre ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 5 de la campaña de Mirror Cesar Shike Vamos a continuar, ya hemos apagado los ventiladores y podemos continuar por aquí y... Bueno, estamos todavía en el metro, bueno en la parte subterránea del metro, así que... Cuidado con eso, ¿qué está pasando? What the fuck? Creo que esos son los malos, creo LOL, si son ellos, ok, 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 ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? A lo mejor hay que bajar, no lo creo Wait, 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 hace con un momento, aguante, what the fuck No sé cómo lidiar con esto chicos, honestamente LOL A ver, no tengo idea de cómo se supone que enfrentemos esta situación, así que vamos a... Vamos a ver qué show ¡Ah, sube a los trenes! Ya entendí, ya entendí, o sea, se nos van a meter Y nosotros vamos a brincar hacia el... Hacia el tren, con cuidado, con cuidado, con cuidado Ahí está, y nos vamos ¡Y nos hemos escapado! Ok, pero, ¿y luego? ¡Uy, madre! Venga, LOL, eso está complicado, ya lo estoy viendo chicos A ver, vamos a brincar A ver, para empezar, no sé si deba de quedarme adelante o atrás, me va a quedar como a la mitad del tren Ok, lo esquivamos Aguas ¡Venga! ¡Lol! ¿Pero cómo rayos? ¿Cómo rayos pasamos al otro tren? No entiendo A ver No entiendo cómo está este show A ver, venga, venga, lo esquivamos Ok Venga, saltamos ¿What? No entiendo chicos, no entiendo A ver, otra vez Es que, es que no entiendo A ver, me va a quedar atrás O, sí, un poco atrás Un poco atrás, a ver qué pasa ¡Venga! Ahí está, lo logramos, lo logramos Creo que me apresuré mucho con intentar saltar hace rato O sea, teníamos tiempo realmente Así que, a ver qué pasa con el túnel bajo ¡Uy, madre! Ok, estuvo cerca ¡Cuidado! Perfecto, ahí lo llevamos, lo llevamos Se puede, se puede ¿Y luego? ¡Oh, my God! Creo que tenía que frenar O tal vez no Ok, ok, no pasa nada, pasa nada ¡Lol, ol, ol! Ok, casi me muero ahí Entonces, la salida está allá Supongo ¡Oh, oh, oh! ¡Aúnos de aquí, aúnos de aquí, aúnos de aquí! ¡Ayuda! ¡Ay, perfecto! Nos fuimos de aquí ¡Lol! ¡Ay, madre! ¿What the fuck? ¿Cómo estuvo esto que me cae aquí? ¿Me tropecé con algo? No lo sé, pero... ¡La calle! Perfecto, pues hemos salido del subterráneo Y ahora vamos a cargar un episodio de la guarida de Merc ¿En qué estás pensando? En un asesino ¿Ah, sí? Sí El de Pope Recibí un soplo sobre un encuentro en el centro comercial Niueven mañana Voy a ir de visitar ¡Joder, Faith! ¿Por qué haces esto? No es tu lucha Por favor, ten cuidado Cuando era pequeña No apreciaban a mi vida ¡Jolines, tío! Mis padres sí O al menos creían que valía la pena protegerla Mis padres eran amigos de Paul Organizaban protestas Presionaban al alcalde Y nos llevaban a Kate y a mí a manifestaciones Y no comprendía el por qué No lo entendía Típica infancia Merc dice que tu madre murió La mataron durante los motiles del sur Las protestas acabaron mal Debió de ser duro Después de eso Nos distanciamos Mi padre nunca se perdonó Y yo me fui de casa poco después Supongo que me lo perdoné ¿Y entonces conociste a Merc? Me pilló entrando en su casa ¿En serio? Eso nunca lo cuenta Él se ofreció a entrenarme Era una buena forma de salir de las calles Así que acepté Y no hay mucho más que contar Pero esto de ahora, Faye Es la forma más rápida de acabar muerta Han involucrado a mi hermana, Faye Y necesito limpiar su nombre Se lo debo Sobrevivir Es lo que hacemos Sobrevivir está sobrevalorado Hay que vivir un poco Eso es todo Oye, ¿quieres acompañarme mañana? No puedo Trabajo con Drake Dice que me estoy oxidando Oye, tengo que irme No importa Podrían dispararme en cualquier momento Así que vete Casual Muy bien, pues después Un Cuídate De un pequeño corte Me pregunto si vamos a hacer una misión ahora Como que ¿Qué es esto? ¿Está amaneciendo? ¿Es de noche? Según yo era de noche Y está como que amaneciendo Así que Igual y de eso va la misión Ok, estamos en el centro Wow, wow Ok, allá abajo hay control Y vamos a bajar Vale, supongo que tenemos que ir Al edificio gigante de allá Pero eso nos va A llevar un buen rato Así que Vamos a bajar Ay, casi me caigo Ok, de aquí Ahora vamos a tratar de llegar al tubo Y bajar Con algo de estilo Perfecto Ya estamos abajo No se nos pasa nada Parece que no Ok, ahora sí estamos en las calles Venga, vámonos Antes de que nos vean los polis Por cierto A ver Si llegamos Sí llegamos Perfecto ¿Y de aquí para dónde? Oh Aquí está Ok Ya lo oímos Ya lo oímos Vamos Por aquí no es Ya me están disparando Así que vamos a rodear Un poquito Con cuidado Lol Madre mía La de balas Que nos están dando Ok Ay madre De aquí tenemos que seguir corriendo Tengo miedo de que llegue el metro Ok, ahí viene uno Ahí viene uno Ayuda Ok, continuamos 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 Alto ahí Locas Ok, aquí bajamos Aquí bajamos Aquí bajamos Vámonos 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 Ahí está la salida Me va a dar una entrada Vámonos Vámonos Ok De aquí Supongo que es derecho Vámonos 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 Go, go, go ¿Y de aquí para dónde? El ascensor Vámonos Vámonos Perfecto Todo ha salido bien Con calma Vean este pequeño No se de un coche De un automóvil Autosueños Oh, este es un centro comercial El New Eten Ok Vale, ya llegamos A la parte alta Supongo Y de aquí No sé para dónde sea Así que vamos a seguir corriendo Oh, parece que sí es por aquí Vale De este lado Creo que Ah, sí podemos brincar aquí Y aquí vamos a saltar otra vez Perfecto Todavía tenemos que subir Según esto Oh, pero aquí hay una tubería Y creo que esto nos puede ayudar a subir Así que vámonos ¿Esta será? A ver, creo que aquí podemos bajar Y aquí Brincamos No me ha agarrado Lol A ver, vamos a hacerlo de nuevo Puedo creo que brincar desde aquí ya O tal vez no A ver, otra oportunidad Ya, la tercera es la vencida, chicos Vámonos ¿Escuché un disparo? Oh, madre mía, madre mía Ya están aquí Ya están aquí Oh, lol Muerto Justo cuando pensé que tendría tiempo suficiente Para tratar de subir aquí Me doy cuenta que me siguen persiguiendo Y hay que correr Así que Vale Habrá que hacer esto rápido Rápido, rápido Quién sabe de dónde salieron los malos Pero Ahí andan Así que hay que Darnos prisa Y no perder tiempo Vamos Perfecto De aquí Se supone que Ah, ya sé por qué no llegué Tendría yo que haber Corrido por la pared Y eso es algo que siempre olvido hacer Así que Vale Otra oportunidad Ahí está Ahí está la clave de por qué no llegábamos hace rato Vale, ¿de aquí para dónde? Aguanta, aguanta A ver Sube Sube, Waldo Sube, fate Bueno, sube A ver, aquí está Aquí sí sube Vale, vale, vale De aquí no sé para dónde Para dónde, para dónde Ok, ahí para dónde es ¿Dónde está la pasma? ¿Dónde está la pasma? De aquí no sé por dónde bajo Ok, ahí está el tubo Creo que por ahí puedo bajar No, pero Lol, casi me muero Casi me mato ahí Yo quería bajar suavemente Y bajé De golpe Ok, de aquí no sé para dónde sea Aguanten, aguanten, para Ok Ayuda No Ya morí Esto de quitarle las armas Siempre es un poquito complicado Así que Vamos a reintentarlo Supone que por aquí Deberíamos de poder pasar El arma No, pero No, así no era Lol, le voy a morir A ver La tercera Saben que es la La vencida, chicos Así que la tercera La debemos de lograr La primera y la segunda Son como de calentamiento Para ver qué tanto la lío Y ya En las otras se hace Ok, aquí está Le hemos quitado el arma Venga Alguien nos dispara desde atrás Muerte, huevón ¿Quién me dispara? ¿Quién me está disparando? Que no veo A ver Recoge esto Recoge esto Muerte, huevón Muerte, ahí está Perfecto Adiós armas Creo que ya con esto Son suficientes Y Creo que continuamos De aquel lado Así que Vámonos para allá De aquel lado No sé Por qué O sea Para qué Habría de ir de ese lado Así que Vale Vámonos Y de nuevo Entremos al edificio Vale Oh miren Un elevador Creo que por aquí Hay que bajar Y de aquí ¿What? ¿Y aquí? Ah Creo que aquí es Vamos Vamos Esperen ¿Era aquí? ¿O no? ¿No era aquí? Ah no No es cierto Aquí fue donde apenas Bajé LOL A ver Entonces tengo que Seguir subiendo Creo Y a lo mejor Oh ahí está La salida Vale Perfecto Lo tenemos Y continuamos Hacia la salida A ver Se supone que Tenemos que llegar allá Y aquí A ver ¿Qué rayos? Ah ok Aquí no hay problema Deberíamos llegar Sin Inconveniente Y aquí subamos No pasa nada No hay No hay mucho problema Hay que preocuparse A ver Vamos por allá Perfecto Ahí vamos Vale Aquí está marcado en rojo Que podemos subir Si lo sé Lo sé Vamos para allá Vale A ver Creo que aquí es así No 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 Espera Ok Ya estamos cerca Ya estamos cerca Creo que tengo que correr Hacia la pared Para Esto Precisamente esto Y de aquí Tal vez Habría sido buena idea Seguir corriendo Porque no voy a llegar Definitivamente What the fuck O sea ¿Cómo? Llega Fade Llega Uy Si llegó Vale 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 Ahí está Lo hemos logrado No pasa nada No pasa nada Vamos a saltar De aquel lado Miren un avión Y sigamos subiendo Chicos Ya casi llegamos O es lo que creo ¿No? Oh oh Más folies A ver Vamos a tratar De no hacerles No enfrentarlos Venga 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 Ok El centro comercial Ya está cerca Ya está muy muy cerca Y hemos evitado Los problemas Así que Venga Vamos 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 Uy Casi me caigo Ok De aquí Oh miren una marca Eso quiere decir Que hay un maletín cerca Aunque Quién sabe Dónde esté A ver Voy a detenerme Un ratito Nada más Para Observar Si no está Por aquí Oh bueno Tal vez no está Así que vámonos Y continuemos Perfecto De aquí Creo que Aquí podemos Trepar Oh Ahí está El paso Que buscamos Perfecto Vale Ya estamos Creo que Adentro Y Oh elevador Vamos a ver Un anuncio De mientras ¿Qué es esto? Right Right No sé Que sea esto Típicos Anuncios Muy bien Vamos a ver A dónde nos lleva Esperemos que no haya Problemas O algo por el estilo A ver Qué pasa A ver Qué pasa ¿Por qué se ha puesto En rojo? Bueno No tengo ya Pero eso es como Un poquito Preocupante Así que Con cuidado No sé Ni para dónde Tengo que ir Y siento que Aquí nos van a salir Polis Por todos lados Ok Aquí continuamos Oh Aquí Aquí está Aquí está Ok Creo que Tengo que brincar Y como que Rebotar O algo Por el estilo O tal vez No Oh Ahí está El paso Que buscamos No Apérate Fate Pero sube Ahí está Esperen Creo que brinqué Muy muy alto Wait A ver Vamos otra vez De aquí Vamos para el otro lado Y ahí está Ahora sí Continuamos Escucho Escucho ruiditos Escucho ruiditos No 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 sé Si es ideal Bajar aquí O continuar Porque podemos Continuar Oh Miren Un maletín Ay Casi me caigo Digo casi Me muero Otra vez A ver Maletín Y bueno No hay diferencia De donde Bajaramos Solamente que De este lado Veíamos la maletita Así que Muy bien Continuemos Vale ¿Y de aquí Para dónde? Oh Estamos en el centro comercial De ahí Y Y Vaya que Corre como loco Oh 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 Madre mía Madre Y De aquí ¿Para dónde? ¿Para atrás? ¿O What the fuck? No Está cerrado Aguanten 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 A ver A ver Alto ahí Locas ¿Es este? ¿Es este del ascensor? A ver Vámonos 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 Go 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 Madre mía Lo bueno es que estos Creo que son antibalas Ah No 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 Si me voy a morir Si me voy a morir No ¿Y luego? Ah Ok Creo que aquí me bajo Ayuda Vámonos 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 Trepa Madre mía Vale 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 Vamos 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 Y de aquí ¿Para dónde? What the fuck Las escaleras Ya Ya no Ya no Siguen ¿Y cómo llego? What the fuck Oh Madre mía Madre mía Vámonos 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 Corre 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 What Oigan ¿Y las escaleras? ¿Se me fueron las escaleras? ¿Cómo rayos llego ahí arriba? Bueno Ese ya de plano ni lo vi venir Honestamente Trepa hasta los niveles superiores A ver Trepa Pero ¿Cómo rayos llego hasta la parte alta? Oh Miren Ahí vienen los polis Ahí vienen los polis No tardará mucho en lo que nos encuentren Ah Miren Aquí está justo lo que yo estaba buscando O sea Yo estaba buscando Pero el otro lado Y por eso pues no llegaba Vale Ahí está Debes llegar al tejado Sí Espéreme Hombre ¿Por dónde? ¿Por dónde? Uy No, no, no Por aquí no ¿Por aquí? Ok Creo que por aquí puede ser Oh Aquí está Vamos 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 Ok No sé si es por aquí Pero ahí voy Ok Creo que si es por ahí Y ahí hay otro acceso Marcado en rojo Así que vámonos Igual y sí Igual y sí Igual y sí Vale De aquí para donde Oh Ahí arriba Oh Ok ¿Cómo diablos subo? Oh Sí, sí, sí Se puede Se puede Venga, venga Sube Tú puedes What the fuck ¿Y cómo subo? No puede No puede subir aquí Oh, sí, se puede Sí, se puede Ok Vámonos Ok Aquí con cuidado Porque creo que eso Nos hace daño A ver, a ver Creo que hay polis abajo Creo O me pareció ver algo así A ver Bajemos aquí Bajemos aquí Vale Ok, ok, ok No pasa nada No pasa nada No, no, tranquilo What the fuck What the fuck Ok, ok No pasa nada No pasa nada A ver, ¿dónde está la metralladora? Échenmela Pistola, pistola Ahí, ahí, ahí Alto ahí, locas Oh, madre, madre mía Ya la vi, ya la vi Lo vi Ok, subamos Subamos, subamos Creo que por aquí puede ser What the fuck A ver, vamos a rodearla O sea, no sé Ni siquiera sé Oh, no tenía que hacerlo así Ya me di cuenta Ya me di cuenta Tenía que subir O sea, tenía que evitar La metralladora Del todo Y creo que aquí era El detalle No, no, no Lo voy a caer Lol Ok, ya sé más o menos Cómo está la movida Chicos, ya sé De hecho, creo que los polis Los podríamos evitar Hasta eso No pasa nada No pasa nada Me encargo de estos Nada más Y ya Nos largamos de aquí Espérate Pero sube Sube, sube, sube Vale Ya me di cuenta De cómo está El show aquí Ahí está Venga, venga Ahí está Se pudo Se pudo Se pudo Y nos vamos De aquí Vale, vale De aquí Para donde No sé O quizás Sea por aquí Oh, perfecto Aquí está la salida Vamos Ok, una puerta Espero que sea verdad Oh, perfecto Ok Oh, se acaba el episodio Ahora vamos al suburbio El este A las 11.1 ¡Bum! Hola, precioso Qué agradable sorpresa Con mi poder de convicción Conseguí que Rowe Barro cantase Habló de su cita con el asesino En el centro comercial Y me lo agradeces, ¿verdad? Pero al llegar allí Adivino a quién me esperaba Ni idea, Faith Voy por los pretzels O un montón de polis Tú no sabrás por casualidad Algo de eso, ¿verdad? No Faith Yo no fui Además Si te quisiera muerta ¿No crees que te habría matado en persona? Es cierto No, no, bueno Un momento como tú No habría podido Vamos No seas así Rowe Barney está muerto Estoy impresionado Yo no fui Hay que elegir bien las compañías Eso lo aprendí hace mucho tiempo Y aún así Aquí estamos Pero voy a tener que poner fin A esta reunión, Faith Tengo trabajo Ya sabes cómo es esto Intenta que no te maten Ese es nuestro secreto Siempre nos intenta matar ¿Qué pasa? ¿Me buscas información sobre Pirandello Kruger Security? Claro ¿Por qué te interesa? He visto el nombre varias veces En el despacho de Rowe Barney Y en algún otro lugar En un logotipo ¿Tienes algo? Lo normal Alarmas, vallas, coches blindados Seguridad privada Aseguran nuestro mundo Parece ¿Dónde están? Tienen varias oficinas Acaban de abrir una junto al puerto Dame las coordenadas Iré a echar un vistazo Vale, pues parece que ya sabemos A dónde nos tocará Ir en el siguiente episodio Así que chicos Hasta aquí ya vamos a dejar El capítulo número 5 De la campaña de Mirror's Edge Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita En el comentario que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Y pues Pues nada LOL Perro gigante Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!